Si esta primavera preparas guisantes frescos, ni se te ocurra tirar las vainas. Vamos a ver una gran idea, porque solo vas a necesitar las vainas vacías para preparar una deliciosa crema de guisantes. Cuatro ingredientes, las vainas de los guisantes, una cebolla, una patata y un poquito de caldo de verduras o de pollo. Lavar muy bien las vainas. Troceamos la cebolla y la patata en daditos pequeños. Calentamos una olla y añadimos como dos cucharadas de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y la patata con unos granitos de sal. Cocinamos a fuego medio durante un par de minutos. Mientras aprovecha para cortar las puntas de las vainas. Añadimos al sofrito las vainas de los guisantes y rehogamos durante cinco minutos. Y si te sobra alguna, le invitas a tu vecino a un aperitivo. Cuando estén bien rehogadas, añade el caldo y cocinamos diez minutos desde que hierva. Procesa muy bien tu crema con ayuda de un tourmix. Una vez que esté bien pasada, la tenemos que colar para quitar las hebras. Como siempre que pasamos una crema por el tourmix, tenemos que volver a hervirlo, a levantarlo, para esterilizarlo. Mientras tanto, si te apetece, prepara unos costroñas de pan frito en aceite de oliva con un dientecito de ajo bien escurridos y un poquito de sal. Y es el momento de ponerla a punto de todo. Te voy a contar cómo me gusta tomarla a mí. Me encantan las semillas. De girasol. Por ejemplo, sésamo tostado y unas pipas de calabaza. Es el momento de añadir los costrones de pan frito. Ponle muchos porque el crujiente te encantará. Y para redondear, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lista. 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 Un... ¡Gracias!